Hoy es el día mundial de la prevención del VIH, SIDA y Medellín no es ajena ni a la problemática y mucho menos a las iniciativas de lucha para mitigar esta enfermedad. Según estadísticas locales, desde 1985 se han infectado más de 15 mil personas con una mortalidad del 15%. Por eso, todas las entidades relacionadas con el VIH, SIDA y con su tratamiento, pues realizan hoy una programación especial en diferentes puntos de la ciudad. Fernando Cifuentes, en el Parque Bolívar. Fernando, ¿de qué actividades estamos hablando allí concretamente y quiénes las lideran? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. El Día de Prevención del VIH, SIDA en Medellín está en manos de las organizaciones que trabajan a favor de las comunidades. Y es precisamente la Fundación Armonía y Paz que preside José Alberto Ospina, la convocante de esta jornada en el Parque Bolívar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es concientizar a la población de que deben realizarse una prueba de VIH, SIDA para descartar cualquier tipo de infección. Estamos convocando alrededor de 10 fundaciones que trabajamos directamente con el tema acá en el Departamento de Antioquia y los estamos invitando a que se realicen una prueba totalmente gratuita en la Fundación Antioqueña de Infectología. Qué rico que de pronto anotaran el número del teléfono y allí con mucho gusto los estaremos atendiendo. 448-1001. Muchas gracias, José Alberto. 448-1001. Una de las entidades que estás trabajando acá es Lazos de Amor Unidos por la Vida. Cindy Marcela Zapata, bienvenida. ¿Qué es lo que ustedes particularmente están haciendo hoy aquí con la comunidad que pasa por el Parque Bolívar? Muchas gracias. En el día de hoy estamos ofreciendo información de prevención, invitando a la comunidad que tenga autocuidado frente a la infección por VIH y queremos contarle a todas las personas que han sido infectadas con la infección que somos una corporación que trabaja apoyándolos principalmente con mujeres y niños y haciendo todo lo posible porque alcancen sus sueños. Muchas gracias, Cindy Marcela. Ahí está pues la invitación para todos ustedes a vacunarse con una de las principales formas de prevenir el VIH-Sida, información. Me despido desde el Parque Bolívar. Continúen ustedes con más noticias en Hora 13, cubrimiento total.